¿Cómo es posible que una tripulación llegue a afectar a todo el planeta Tierra? Hoy en día sí es posible. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por los medios sociales. Ustedes ven que lo que se quemó la iglesia de Notre Dame en París, esa noticia fue cubierta en todo el mundo, todo, todo, todo el mundo. Y lo que está pasando con Facebook es como una puerta para billones de personas, literalmente, para tener una misma manera de pensar. El inglés está siendo más universal, o sea que casi todos en el planeta, para entender las noticias, incluso para estudiar medicina, arquitectura, para estudiar de la computadora, o sea que sabe el inglés. Entonces, se está convirtiendo en un idioma universal, se está convirtiendo en una misma manera de pensar. Los jóvenes, casi todo el mundo, quieren moverse igual, bailar igual, vestirse igual, sus cortes de pelo, similar, hasta el maquillaje, en fin. Los medios sociales, los medios de comunicación están contribuyendo a que nosotros seamos un grupo más, como se dice, homogéneo. La misma manera de pensar, la misma religión, dentro de poco, quién sabe, hasta va a ser la misma moneda como ha pasado en Europa, en fin. Estas son cosas que son preparación para este tiempo en el que nos habla el Apocalipsis, y esta gran tribulación va a ser posible justamente por cosas como esta, los medios sociales, porque ya a los cristianos no le vamos a caer bien a nadie. Y estas son realidades que hay que hablarlas. Y perdonen que use esta palabra que no me gusta utilizarla, pero las calumnias contra los cristianos ya han empezado a expandirse. Antes una persona cristiana, un pastor, era una persona muy respetada. Hoy en día se dice a alguien, hasta miedo a decir soy cristiano, o ser pastor, porque las palabras y las actitudes, y esto ha cambiado bien rápido, gracias a qué, justamente a los medios sociales, y que también los medios de comunicación contribuyen.